Seguimos mostrando acá la chapa y ya estamos llegando a la mitad. Hice el primer doblez. Acá lo tenemos. Vendría a ser 135 grados. Es decir, los 90 sería el ángulo recto. Esto queda doblado a 135 grados. Del mismo modo que este. Y del mismo modo que este. Si miramos, la chapa está acá. Este es el plano largo. Este es el plano corto. Está a 90 grados. Con este fleje acá. Que hace que quede cortada. Que no quede un cuadrado, sino que quede como un rombo. La forma. Así que vamos a ver. Vamos bien. Arrancamos a las 18.25. De hoy 15 de abril. Así que estos balijones van a ser de Aries. Como yo.